Música Nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos, lo prometido es de duda. Hablaremos hoy del dolor anterior de rodilla, segundo programa. Ya hablamos en el primero porque se presentaba el cartílago, hicimos unos trazos en un paciente y explicamos eso. Georgie, estudiaste para el tema de hoy. Sí señor. ¿Qué estudia usted? A ver cuénteme. No, repasé la condromalacia. Ah, la repasaste. ¿Por qué la rótula cuando repasa y repasa produce condromalacia? De tanto repasar por donde pasa el cóndilo con respecto a la rótula, produce ese tipo de característica del cartílago, Georgie. Claro, yo fui el que le explique eso a usted. Es verdad, es que yo aprendo mucho de vos, Georgie. Esta interacción de doble vida nos permite que los estudiantes cojan las ideas. Sí señor. Georgie, tengo unas imágenes, ¿las quieres ver? Miremos. ¿Usted quiere ver una artroscopia, Georgie? Señor. ¿Quieres ver una artroscopia? ¿Qué es esa palabra? Expliquemos qué es. Artro de articulación. Eso. Y copia es como lo que va, como la imagen que se puede ampliar, ¿cierto? Sí señor. Y hay muchos tipos de, como el endoscopio, que pueden ver a nivel de cámaras ese tipo de órganos o tejidos, ¿de acuerdo? Sí señor. Entonces aquí tenemos una imagen amplificada. Tenemos la rótula, aquí se ve. Sí señor. Se ve que no está con ningún problema, pero aquí vemos la otra rótula con unos hilitos acá, está debridada, está con una característica que se ha reblandecido el cartílago, llamado condromalacia. Como unos pelitos. Como unos pelitos ahí en la articulación, ¿cierto? Pasemos a la siguiente, Georgie. Esto es una tomografía donde me muestran cómo se comporta la rótula cuando la rodilla se mueve, ¿cierto? Sí señor. Entonces vamos a mirar eso acá y voy a mostrar acá en un preparado que está en plastinación, yo quiero que miremos esto acá. Entonces esta imagen es viendo esto, vamos a quitar de esta parte como el tendón, entonces cuando la rodilla se mueve, ella va a desplazarse hacia lateral o hacia medial. Cuando se lateraliza, más de lo que tiene que ir genera entonces ese tipo de roce. Y aquí vemos una lesión hasta condral, si tú ves acá, Georgie, en esta zona, aquí se ve una lesióncita que está acá. Ahora, pasemos a la otra imagen, Georgie. Entonces vamos a hablar hoy del tema del calzado, del apoyo del pie. Entonces traigo un preparado, porque unas características de... ¿Y si yo no uso calzado? Ah, usted no va a tener condromalacia, Georgie. No, gracias a Dios. Si el pie, por ejemplo, tiene una condición de pisada hacia adentro, que después hablaremos de los tipos de pisadas, pie pronador, pie supinador o hacia afuera, va a generar entonces una angulación en la rodilla. Entonces, el calzado es importante, claro, y tenemos calzado. Aquí estábamos mostrando la imagen. Si pisamos mal. Pisamos mal. Perjudicamos la rodilla. La base. Entonces tenemos aquí un invitado. Iván, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Ah, bienvenido por estar aquí en el show de los huesitos. Yo muy bien, mi hermano. Muy contento. ¿Qué hicimos contigo en el programa anterior? Mostramos con unos trazos que tiene en la rodilla. Yo quiero que te pongas de pies. Párate acá, por favor. Te vas a bajar. Te vienes para acá. Vamos a mirar. No se parece a mí. ¿Se parece a vos? ¿En qué? ¿En lo cuajo o qué? Sí, estamos muy parecidos. Muy parecidos. Muy bien. Entonces, vamos a suponer lo siguiente, Iván. Si las rodillas van hacia adentro y tienes una pisada hacia adentro, la rótula se va a medializar, va a hacer esta condición o se va a lateralizar, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a cómo esté el cuello de pie y el eje mecánico entre el fémur y la tibia, la rótula empieza a hacer esto, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Eso no duele, Jorge? La condromal es así, molesta mucho. El dolor es característico como en la parte de atrás. El paciente se queja como que de un chuzo, como un ardor en la parte posterior de este huesito, que esta es la rótula. Pasito, pasito. ¿Cómo? Párale pasito. No, esto le molesta a este muchacho, es fuerte. Va a desbaratar a Iván. Entonces, vamos a hacer como una especie de squat. Lo que va a hacer es bajar y subir. Vas a bajar eso. ¿Está ventando mucho, Iván? Está ventando. Entonces, vas a bajar. Vamos a suponer que lo hacemos mal. Baja un squat, pero mete la rodilla, como haciéndolo mal. Hacia allá la rodilla, como eso es. Muy característico en los gimnasios, que no centra muy bien la fuerza de la zona glútea y la rótula empieza a generar un estrés hacia afuera, produciendo entonces una característica de dolor mecánico, producto de esta flexión. Y si el pie está tirado hacia adentro, pues mucho más. Jorge, esto es una demostración pues sencilla, que yo quiero que los clientes pues cojan la idea, de manera que podamos seguir construyendo información. Porque vamos a hablar de la condromalacia, la estendinosis, problemas en cadera, en cuello de pie. Con un propósito preventivo. Que usted en su casa conozca, identifique cuáles son las afecciones más frecuentes en la rodilla y que usted pueda interminuir sobre ellas. Sí, señor. Pregúntanos y estamos con ustedes aquí en el show de los hitos. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao.